Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser hasta dentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron Qué tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa, de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve el alto rojo De poderte mirar de cerquita en la luz de tus ojos Que tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa, de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve el alto rojo Hoy te vine a buscar porque tuve el alto rojo De poderte mirar de cerquita en la luz de tus ojos Entonces, también me buscaba que tuve el alto rojo Antes de de que tuve el alto rojo Hoy te vine a encontrar o como antes Hoy te vine a buscar suficiente mediante mi trabalhar Gracias por ver el video.